No sé, bueno. Supongo, bueno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, para empezar, les traje a Pato, que me lo habían pedido varias veces, se ve que te quieren ver maquillado. Hola, chicos. Y volvió seis. Pará, hoy me vas a mear la cara. Sí. Ah, bien. Después te has quedado a la CL o algo. ¿Eh? Sí. Te has quedado a la CL o algo porque te corta, literal. Y vos también tenés que hacer algo. Es que vamos todos a la casa de CL. Pero pará, porque esto termina a las seis. ¿A qué hora hay que ir a la CL? Después. Siete y media, ponle. Ok, me acompañan a mi casa, me cambio. Yo te acompaño porque te voy a cortar el pelo como algo de la CL. Uf, qué feo que siga en HD, ¿eh? No, yo también. Viste, boludo, porque en HD corta el papo, a mí. Es increíble. Vamos, pará, explícame porque yo me enteré ni bien llegué de lo que iban a hacer. Porque yo no sabía, yo mirá. Yo me dijiste, Pato, venía a Pico. Sí, vamos, boludo. Ok, básicamente este es un programa en el cual maquillo a la gente y charlamos de boludeces. Pero, la última vez que vino Gastón y Rodri y Nicolás, no, y Lerob, me hicieron mierda la cara. Ah, yo te dije re linda. Yo puedo maquillar, ¿lo puedo maquillar a ella también? ¿O vos a mí nomás? No, el día de hoy decidí que no me iban a maquillar. Pero... ¿Quién lo decidió? Ojalá, porque sí, pero yo pa' vos. Yo lo único que le di a hacer a Pato, que es pintar las uñas, pinta peor las uñas, Pato. Yo pinto bien las uñas. O sea, tiene mano de maquillante. ¿Sabés por qué? Porque se las pintaba mierda. Joder, Martita. No, 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 no. Se me dio el trucho y se me dio. Ojo. Pará. No. ¿Lo desconectó? Ay, no. No, es que yo ya estoy... Esto es... ¿Esto qué es? ¿Alguien me ayuda? No, pero... ¿Por qué se fue? ¿De dónde se fue esto de acá? No, es una paja, boludo. No, ¿ves? Esto era lo otro, lo que ya se había roto. Y me quedó eso solo. ¿No es la peor? Es lo peor que pudo haber traído Big Data, me lo van a censar. Dale. Es como maquillante. Ni cerca. No sé de fútbol. Toma. Es como maquillante. Es caro y no sirve. Es solo. Escribime algo lindo a ver en el pizarrón. ¿En el pizarrón? ¿Puedo escribir para todo? Sí. A ver que eras grafitero vos, eh. Pero que se vea atrás, boludo. Te estás mirando enfocando atrás. Acá te voy a escribir, ¿no? Sí. Acá. Mirá. Es muy grande. Más chiquito, Pato, que no me queda mucho. Bueno, dale, decíle al perro primo que te lo hagas más chiquito. ¿El perro primo es la concha de su madre? Esos perros primos, boludo. ¿Por qué ahora se sabe que lo haga más chiquito? Oye, si me están puteando, boludo. No, todavía lo quería, quería, quería. Yo también manejo el trucho, boludo. Mirá. Fachera o no? Te la cierro acá. Ah, estás bien. La rompió, no, ahí. Estás muy bien, eh. Estás muy bien. Eso, bueno. Estás bien. Mal está la letra de Gastón. Yo como tenía que hacer el coso de JoTú. Bien. Algo bueno podés sacar de mí. Sos hermoso. Podés sacar algo bueno. Te quiero muchísimo. No salís hoy conmigo, algo bueno. Eso. Hoy les voy a hacer un test de tóxicos, ¿saben? Y este lo va a explotar. No sabés que yo no soy tóxico. Y este lo va a explotar. Este chico que aquí es más tóxico. ¿Sabés que no soy tóxico? Me arrancó siendo bonito y re clavo últimamente. La rompí. ¿La rompí o no? Ah, no, empiezo. Qué bien, la que lo hacen todo así. Bueno, no se las preguntó yo, así que las va a tener que decir pic. Pero las le... Sí, las gira de pic. Empezamos con el test. Para ver, lo están pasando. Ahí está, va a estar celo para confirmar. Bueno, para empezar. Dejarías que tu mejor... Ah, esto es más de amigos, no es tanto de pareja. No, de pareja. Hay uno de pareja también. Tal de pareja de siempre. O hacemos los dos. Bueno. Esto también es tóxico de amigos, está bien. Dejarías que tu mejor amigo tenga pareja. Eso sí, te pondrías celoso de la pareja de tu mejor amigo. Sí, vos sí. No, no. ¿Qué? Pato. Mirá, le voy a explicar algo. Decile que no mientas. No mientas. Ustedes a mí no me conocen. Quedó muy en claro. O sea, le voy a explicar algo. Gente, ellos me dicen que yo soy celoso de la pareja porque entra a la habitación cada dos por tres. Voy a llamar a Laster y le voy a decir cuántas veces en el día entraba a su habitación. Y porque con ustedes estoy tranqui. Porque la habitación del toro, que es la que me quedaba cerca, que es la tuya, cuando estaba el toro, le habré entrado por día 150 veces. ¿Esté con piba o no? Y si estaba con piba, mejor. Porque me quedo charlando dos horas antes, ¿eh? Y no es celoso. Es porque me gusta charlar, boludo. O sea, me la baja que estén todos en sus piezas. Como que en un momento estaba... Está bien igual. Es coincido. Hay que sociabilizar un poco. Es como que prefiero hablar por disco y meterme a la pieza y quedarme charlando, boludo. O sea, literalmente no lo hago de gil, ¿eh? Y mirá que... Estaba el Ciba y Milica. Mirá, Ciba y Milica eran los main a los que yo entraba a romperle los huevos. Todo el tiempo. Y ni siquiera eran novios. Cuando se pusieron de novios también le entra a romper los huevos. Cuando tocó un día me lo crucé cogiendo y dije, no. No. No, nunca más, boludo. Nunca más entro. Pero porque me pasó eso y me traumó. Vos estabas, creo. No, estaba Laster. Yo me puse re nervioso, amigo. Bueno, vi todo el culo. Me la reabafó. Por lo menos no distaceo. Por lo menos no distaceo. Claro, por lo menos no había Milica. Me mato, me mato. Literalmente me mato y me mato. Me entierro solo. Bajé, el hija mío, estoy re nervioso. Le dije, me acabo de ver, se va cogiendo, le dije. Y me dijo, uh, amigo, mal ahí, no sé qué. Me acabo de ver con Laster y después, bueno, como que así. No, filtrate nada así. ¿Qué? Me lo dijo cuenta. ¿Pero qué se piensa? Que le va a dar beso en el lecachete, boludo. Está todo el día en casa, Milica. A veces piensa que no sería muy... Que no le da vuelta como un jinete, boludo. Que no sale con las dos patas como un pollo. Pero no está en casa, boludo. Bueno. Bueno. Entonces, como que no es de... Es porque me gusta, boludo. Me da bronca que en la casa haya... Siete personas. Boludo, el toro con su novia. Saba con su novia. Y Laster. Y yo. Y está en cada uno de sus piezas. Entonces me meto. Porque cuando viene serie, yo no considero que estoy todo el día en la pieza con ella. Porque me la bajaría, ¿entendés? No, se pone en la hombu. Pero yo hasta no la pongo, caja en una hombu, ¿entendés? Bueno, y si no nos ponemos a charlar, ¿entendés? O vamos arriba a jugar ping-pong. Me la bajaría, está todo el día por ella. Por eso, no lo hago de celoso. Y entiendo que tal vez piensen eso, pero después no me conocen. Porque, si querés, llamo a Laster. No, llamo a un cubuelo en su novilizar. Nosotros ahora estamos como muy pollera. Entonces no queremos socializar. Eso me baja. Pero también es porque cortamos hace dos semanas, volvimos. Está bien, sí, obvio. O sea, lo entiendo. Pero. Pero no es de celoso. Es porque me gusta hablar, boludo. Me encanta, es mi pasión. Hablar, hablo todo por los codos. Creo que se nota. Creo que es bueno. Creo que lo dejo en claro. Imagínate que me hiciste una sola pregunta y te estoy hablando como dime. Y vos si damos explicaciones, si querés. No. No, dejarías que viaje. O sea, entre ustedes es esto. No, porque no puede ser. No, que ella viaje con su grupo de amigos. ¿Por qué no puede ser? Ah, también puede ser. ¿Dejarías que yo viaje con un grupo de amigos? Me la bajaría. Eso no es de que me dejarías. No, la dejo. Me la bajaría, es lo mismo. No, yo no te voy a probar nada. Te la bajaría que viaje con un grupo de amigos. Gastón está muy mal. Te digo la verdad, yo tengo fe ciega de... Está muy mal lo que acaba de decir que se la bajaría que viajes con un grupo de amigos. No, porque conozco a tus amigos. Te conozco a vos. Tus amigos. No los conozco. No te lo trato. O sea, coincido en eso. No conozco a los amigos. Es de la actitud de tu novia y de los amigos, obvio. No conozco a los amigos. Pero no conoces a todos mis amigos. Bueno, yo la anécdota de un viaje que tengo con amigos en Pinamar. Estuviste con siete amigos. No eran mis amigos esos. Eran un grupo de tiktokers. Bueno, era tu grupo de amigos. Bueno, si es Vicky y... Claro, lo que pasa, los amigos de mi novia también los colgué. Porque ponle, un amigo de mi novia, te doy, Nahue, Carre y... ¿Qué vas? Ciegamente, ¿eh? Porque Carre es... Yo no conozco, no hablado ni con un amigo de tuve. Claro. No conozco a ninguno. Con mis amigos del colegio, ponle. ¿No los conozco? No voy de viaje. ¿Te la bajaría? ¿Te pongo un viaje de colegio? No. No, vamos a Pinamar, ponle. Vamos al sur, no sé. ¿Te la bajaría? No puedo creer. No, no está mal lo que estoy diciendo. No estoy contando puntos. Para mí está mal. Es un viaje. Está mal. No. Si vos me recreas el viaje a Pinamar. No, no. No es lo mismo el viaje a Pinamar. Bueno, eso es un viaje de amigos. Es un viaje de amigos. Pero era en otro contexto. ¿Qué ves a San Amba en un crucero? No, pero en otro contexto. No te voy a recrear un viaje a Pinamar porque ya no estoy como está en Pinamar. Pinamar está totalmente... O sea, si yo conozco a tus amigos, lo mejor. Pero si no conozco, obviamente, vas a hacer ruido. No, tendrías que hacerlo igual. Te tenías que confiar igual. Yo sí sé que mis amigos... Y por algo te dejo porque confío. Yo que yo... No, pero te la bajaría. No, pero te la bajaría. No, pero te la bajaría. No, sabe lo que pasa. Yo sé que si los amigos de mi novia le quieren caer, me la bajaría. Pero sé que no. No es el caso. Y confío si la mente bien. Decime el porcentaje de tus amigos que te quiera caer. 9 cada 10. No, no sé. Te lo hago yo si eres. No. No, no hay medio. El 5 porque le falta una pierna. Sí, le falta nada más. No, no. Esa es una sumisión tuya. Bueno, yo todos los amigos por lo que hayas hablado... Porque para mí no me gusta todos mis amigos que me quieren caer. Sí. El chat me va a caer. No. No coincido. O sea, depende de los amigos, claro. ¡Para, para, para! Y vamos a hablar de amigos. No me dejas jugar al balón, la hermana mía. ¿No te dejo? No. No seas cara rota. ¿Te molesta? No me molesta. Si te molesta, no te queda. Bueno, chicos, no empecemos a hablar de temas que no se pueden hablar en el público. Vamos, por favor, con la siguiente pregunta. Conficial. Pero bueno, ¿dejarías que tu novia viaje con el grupo de amigos? Yo cuando sé que salió, le digo que me dice cuando yo llegue a la casa. No. Yo la tengo más traqueada. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo le estás hablando? No, le pido ubicación, ponlele. Y cada una horita entro. Y si sigue en el lugar de la brecha, o ya. ¿Entendés? Y después le digo, ¿y qué haces ahora? ¿Y si se fue a otro lado? ¿Tienes que estar diciendo dónde va? Eso no está bueno. Obvio. El after me tiene que decir dónde es. Es muy controlador. Muy controlador eso. No me gusta. Bueno, me da igual. O sea, es de que lo estás cuidando, pero el enemigo tenés controlado todo donde va. Sí, si sale, sí. Es fuerte. ¿Qué tiene de malo tipo si te controlan? O sea, la ubicación... Si te controlan solo por seguridad. ¿A ti no te molesta que sepa dónde estés? No tienes capacidad. ¿Qué privacidad querés tener? En un after. Un chip, boludo, para tener una pastreada. La ubicación no se la pido siempre. Pero sí, cada una, dos horas. Hola. ¿Todo piola? ¿Cuándo vamos a casa? Sí, obvio. Perdón, pero capaz yo pienso mal, pero yo le pondría un punto de pato por el... Pero él puede ser un poco de tóxico. No es tóxico, no es peor. O sea, es de cuidarnos, pero... Igual no, si está hablado con Cele y ya sabe que Cele no hace nada. O sea, tóxico tiene que ver algo con que ella esté con otro... De dudas, de dudas, claro. Es por seguridad, boludo. Si es full, por seguridad, no... O sea, sí, te lo voy a... Tal vez es exageradamente seguro. Claro. O sea, si es tu novia... Pero acá es el after, re turbio y le pasa algo, pero para que no se entera. Me mato, Zeta, me mato. Literal, es lo peor que me puede pasar, amigo. O sea, si es tu novia es porque no va a estar con nadie y eso lo sabés. O sea, vos no buscas... No buscas la ubicación para saber qué está haciendo en ese aspecto. No es de tóxico. Yo vengo ahí. Y eso, pará, me da miedo. Mirá, te digo a la posta, cuando va a la Breche me quedo más o menos tranquilo. Porque sé que es la Breche, muchos fantasmas, mucha Jordan, mucho conjuntito. Ni cabida. El problema es que un día me dice, mirá, Pato, y voy a Lollapalooza, por él. Qué bueno, sé que no puedo pasar nada, pero mirá si en el fogo de Elvisa le baja la presión, ¿entendés? ¿Qué pasó? El grafo. Entonces como cada tan tomando un mensajito ahí, ¿qué onda? ¿Entendés? Un día me la van a llorar, por favor. Se me pasa las uñas. ¿Me da la razón? ¿Y no te avisó? Y no me respondía. Me dijo, en dos horas tiene casa. Oye, ni cabida. A las dos horas le escribiste. Le escribí dos horas y media. Tres horas. Tres horas y media. Ahí yo le dije al toro, amigo, le pasó algo. Te preocupas que nace. Sí, no había que joder. ¿Y al final? ¿A mí se me escucha? Y no, al final se había atrasado el tumor. ¿A mí se me escucha? A ver. Claro, igual sí. O sea, si sos de mal viajar mucho con la seguridad. Si sos muy celoso, esa herramienta de seguridad es peligrosa. Tenés razón. Claro. Eso suena tóxico, porque sé que vos estás diciendo que no lo sos, pero el hecho de tener a tu novia controlada a todos los lugares que va, sé que no lo haces con esa intención, pero suena raro. Sí, no, 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 obvio. Yo sé en el fondo que lo hago sin esa intención. Igualmente. Si fuese celoso, sería una gran estrada para tenerla controlada. Sí, obvio. Sería una gran estrada, pero no lo hago más. Ni ella cosa. Claro, porque si no, porque después le podés reclamar cosas. ¿Y dónde está vos a esta hora? Sí, más que nada, el enfermo, sí, con la seguridad, que no le dejo tomarse Bondi ni Subte a partir de las 6 de la tarde, de Paul Wall. A partir de las 6 de la tarde, que oscurece, no le dejo tomarse ningún oso público. Porque sé que le ha pasado cosas, y me han pasado cosas a mí. O ya han pasado cosas sin coma, que te griten en la calle fija, que te guían, y eso te da inseguridad, si no está con vos, ponele. Sí, igual. Y que si está con vos, no le dicen nada. No, 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 no sé, porque yo no escado para mí, o sea, muy para el barrio, que chance de pelear contra mí, los mato. Voy a poner rojo para que te conviene con el buzo. Ser lindo duele. Así lo enamorás todavía más, no sé, te lo juro. No, hagas eso. Gastó, gastó, pero mi amigo gastó. Voy, cerrá que voy. Gasti, por favor, Gasti, por favor, por favor, Gaston, hacerlo con... ¿Ves? Muy bien, muy bien, sabe, Gasti, sabe, Gasti. Confía, confía. Amigo, me vas a meter el ojo para adentro, Gaston. Amigo, siento como me estás pegado en el ojo, Gasti. Hacelo más suavecito. Yo le dije a mi hijo que me voy a dedicar al stream, boludo. Llega a entrar acá. Bueno, contenido. Hay que tener la mente abierta. Sí, pero él pensaba que tenía que hacer monólogo, mirá lo que está haciendo. Ah, qué bien. Yo le dije, voy a hacer algo parecido a lo que va a ser cool. ¿Posta? Sí, mirame. Miralo. Yo te entro, yo te entro, Pato, que estoy borracho. Pará, boludo. Estoy borracho, boludo. ¿Cómo es si estoy borracho? Amigo, de última no lo pongas el mensaje, pero borracho me hiene, boludo. Ahora sí, te doy, Pato. Está todo increíble. Bueno. ¿Dómalo? Paso al por favor. No, toro. No, mirá lo mejor, eh. Mirá lo mejor, mirá el tuyo, mirá el tosco. Y mirá el mío, 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 poné el mío lado. Buá, toro. Y las brisitas de verdad están movidas igual, pero mirá el asombrero, un asco. Mirá, 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 criticá, criticá vos que vas 15 veces. Eh, requiero delineador. Delineador. Nosotros compramos esto, bebé. ¿Saben qué compramos con Gastí cuando fuimos a...? ¿Cómo va esto? No va así. Ay, perdón, tenés razón. De ahí te hubiera agarrado todo el perito. Ahí va. ¿El delineador? No, está mejor mi lado, increíblemente está mejor mi lado. No. O sea, sin la base marrón, o sea, acá la base marrón. Mirá el lado de Lua y mirá el mío. Estás mucho más pasada que el mío. ¿Eh? No. Estás hermosa. No, estás muy bien, estás muy bien mi lado. Claramente no. Lua, yo no maquillo y me quedé mejor. Claramente no. No. Claramente. No, no he sentido. El maldito me volví. ¿Qué les decía? Ah, con Gastón fuimos a comprar mascarillas y esas cositas para ponernos. ¿Hoy nos ponemos? ¿Te quedaste de casa? No, porque salí con... No hay poder. ¿Y a qué hora volvés? ¿Volvemos juntos? Volvemos a las 8 de la mañana, querido. Bueno, son... No, volvemos al after. Me quedo despierta y te espero. Ah, soy un after. Te despierta y te espero. ¿Tienes la mano fría? Sí. ¡Qué cringe! No, qué locura lo que están haciendo en la cara. Me estoy viendo el streaming y está bajando. ¿Te puedo sacar una fotito? No, 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 no lo han contenido conmigo, sin VR, no, no. ¿Posa? No han contenido sin VR. ¿Por qué en tu lado solo un video saqué? ¿Quedó mejor el mío? Quedó mucho mejor el mío. ¿Quedó mucho mejor el mío? ¿Quedó mucho mejor el mío? No, esto es... Vale, está siendo torturado en estos momentos. ¡Suscríbete al canal!